De emoción Si acaso estoy cantando esta canción Es que no tengo tanto que decir Lo que no tengo es tiempo, solo unos momentos Por eso estoy cantando esta canción Donde mi alma entrego con mi voz Te llevaré muy dentro, nos piremos luego Ese no es el último recuerdo, ser comienzo Aprendamos a confiar en el destino Caminemos fuerte, es el camino verdadero Algún día podremos volar Yo ya me voy, no volveré Pero te dejo todo lo que tanto a ver Yo ya me voy, recuérdame Y si te ganas llanto, ven y abrázame Yo ya me voy Emocion Yo ya me voy Por eso estoy cantando esta canción Donde mi alma entrego con mi voz Te llevaré muy dentro, nos piremos luego Ese no es el último recuerdo, es el comienzo Aprendamos a confiar en el destino Caminemos fuerte, es el camino verdadero Algún día podremos volar Yo ya me voy No volveré Pero te dejo todo lo que tanto a ver Yo ya me voy Recuérdame Y si te ganas llanto, ven y abrázame Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy No volveré Pero te dejo todo lo que tan muave Yo ya me voy Recuérdame Recuérdame Y si te ganas llanto, ven y abrázame Yo ya me voy